La desalación solar en realidad tiene su origen en los fenicios. Cuando iban en los barcos ellos tomaban agua del mar, la hervían y luego condensaban el vapor... ...de manera que tenían agua dulce para poder beber. Ese es el ciclo natural del agua. Nuestra tarea aquí es reproducir eso a escala industrial. Me dedico a desalación solar, fundamentalmente a sistemas descentralizados, sistemas más pequeños... ...y últimamente he abierto una línea de destilación por membranas, que es una tecnología nueva. Básicamente hay dos maneras de desalar. La primera es simular el ciclo natural del agua, que es evaporación y condensación... ...entonces para eso hace falta calor. Y la segunda es a través de una membrana con presión, que sería la ósmosis inversa. La Asociación Internacional de Desalación organiza un correo subianual... ...y en el último me dieron el premio a la mejor presentación... ...por los trabajos realizados en destilación por membranas en la plataforma solar. La destilación por membrana funciona con energía térmica, sólo con calor... ...entonces creando una diferencia de temperatura a los dos lados de la membrana... ...se produce esa filtración porque el vapor pasa a un lado de la membrana... ...pero no pasa el líquido, porque la membrana es hidrofóbica. ...entonces el consumo eléctrico es muy inferior a la ósmosis inversa. El último proyecto que tuve como astrofísico... ...estaba relacionado con la búsqueda de agua en la atmósfera de Marte. Entonces es curioso que al final, en vez de buscar el agua en Marte... ...pues yo creo que es más útil para la humanidad... ...y más interesante buscar el agua en la Tierra. Tenemos que asumir que la escasez de agua va a ir a más... ...porque la población sigue creciendo exponencialmente... ...lo que tenemos que evitar es que se convierta en un problema de energía... ...por eso hay que usar energías renovables en la desalación.